muy buenas noches amigas y suscriptoras del canal nerviosismo absoluto en sálvame porque la exclusiva de nuestro compañero albert doménech cambia completamente el escenario incluso incluso hace que tele 5 la fábrica de la tele y más precisamente sálvame comandado por el enano dictador de jorge javier tengan que mojarse aunque sea un poquito y lo que nos dicen es lo siguiente si rocío se inventa eso es para que se tenga que ir de españa o sea juegan fuerte hay que decirlo juegan fuerte porque tanto la guardia como nuestro compañero albert doménech traen la exclusiva ortega cano ya impuso la querella criminal contra rocío carrasco porque recordemos que siempre en este mundo del corazón se imponen querellas civiles civiles como está por ponerle a antonio david flores en el nombre rocío y sobre todo está mili piñera que lo difamo el otro día que incluso se está por fugar de españa porque sabe que antonio david le va a ganar la demanda y con creces pero ortega cano va un paso más allá e interpone una querella criminal no como bien nos dijo en el día de ayer nuestro compañero periodista albert doménech que se cuela en sálvame entra a sálvame si bien no lo nombran y tampoco a ver yo puedo entender que no nombren albert doménech porque tuvo una discusión muy fuerte con jorge ja hace unas semanas nada más que obviamente la ganó está de más decirlo entiendo que jorge ja no quiera nombrarlo pero no pueden omitir a la vanguardia la vanguardia es un medio de comunicación serio confiable y creo me atrevo a decir con más credibilidad actualmente que salvo si eso es mucho decir porque salvo me lo ven muchísimas personas todos los días a ver dentro de lo que son personas el número no porque en audiencias generales está en la peor de las ruinas y esperemos que así siga e incluso pierde una un brazo una pierna la extremidad que más te guste porque me sacan una hora del sandía para darse la coffee con aroma de mujer que llega el día lunes para competir con son soles soniga no se atreve sálvame a estar frente a frente a son soles así que para mí en mi opinión son soles llega ganando ganando absolutamente e a a a a a a Gracias por ver el video